Hola, soy Takashi Yokoyama, Consta Japón en Porto Alegre, y estoy muy entusiasmado por participar del primer final virtual en el canal Uechi de YouTube. Inicialmente, gustaría agradecer a la Asociación Religional de Cultura Japonesa Sakura por difundir la cultura japonesa en este evento anual tan importante realizado en Ciudad de Iji. También conocida como la Tierra de las Culturales Diversificadas. Las manifestaciones culturales transmiten nuestros costumbres a abdos y valores. Por lo tanto, fico feliz en asistir a las presentaciones de músicas, demostración de ikebana, calligrafa japonesa, talk show, entre otros. Eventos como este preservan a nivel gran la cultura japonesa en el Estado, ¡Ainda más todo, Brasil! ¡Deseo a todos un óptimo evento online!